En Los Ángeles, y somos parte de lo mismo, aunque estas granjas estén ubicadas en Zimbabue y en Texas. La gente es consciente, no mata a un inocente. La gente es consciente, no mata a un inocente. Pero sobre todo, son capaces de sufrir y sentir dolor y hacer. No mata a un inocente. Derechos ya para los animales. Derechos ya para los animales. La gente es consciente, no mata a un inocente. La gente es consciente, no mata a un inocente. Entonces estamos en contra del maltrato innecesario de una vida. Una vida no debe de tener preso. Y aquí se la ponen. Asesino, criminal, el que mata a un animal. A estos animales se les confina en lugares muy pequeños, se les tortura, viven muchas veces años en estos pequeños espacios. Están, bueno, estresados, con poco alimento, hacen canibalismo. Es muy drástico lo que viven, para obtener después una bolsa, un reloj, una correa de reloj. La gente es consciente, no mata a un inocente. La gente es consciente, no mata a un inocente. Derechos ya para los animales. La gente es consciente, no mata a un inocente.